bueno queridos amigos nos encontramos nuevamente con ustedes para llevarles un vídeo más que tal sargento muy bien y por acá tenemos un amigo también verdad que anda con nosotros por aquí está que al parecer déjenme ver el con un sacate fue va que se que se cortó ahí con un sacate nuestro amigo déjenme decirles queridos amigos que como su nombre de perdón amigos jose daniel jose daniel más conocido aquí en el cantón como cacún así de qué déjenme decirles que este primazo es bueno para la cacería como le dicen así de que este día hemos venido para mostrarles a ustedes a ver si encontramos un garrobo un iguana es cosa seria con el dedo o un conejo así de que déjenme mostrarles un paisaje que tenemos por acá donde nos encontramos en este momento amigos déjenme hacerles una toma miren nomás que chulada amigos allá ven en dirección del imposible ayuda miren ahora le puede hacer una toma aquí buscando el mar aquí estamos altos y pues no se nos olvide también saludar a nuestra linda gente que está con nosotros miren hasta el mar los cañales los cañales los cañales abajo ya la ves estrenar o sea que ese húle nuevo no la ha estrenado todavía ah pues hoy la va a estrenar así es de que aquella es la tusa en aquel plan ahí abajo la que se le iban a vender a la muñeca o pues allá va a ver nuestro amigo ahí que es un gran amigazo Don Antonio Méndez saluditos especiales para él y bendiciones pues allá está la tusa dice el sargento mire aquella que ve allá es la tusa que iba a venir a traer el señor y miren aquí un grupo de vacas allá están sombreándose ya está caliente el sol está fuerte la hora así es de que son las 10 de la mañana así es de que vamos a caminar para mostrarles a ver si encontramos una iguana o un conejo o cangrejo verdad muchachos lo que hallemos así es de que como dicen en la rebusca en la rebusca así es de que enseñen sus hundillas muchachas para que vean nuestros amigos miren la del sargento ya no sirve ya pero ya está viejito hay aquí la de nuestro amigo Manuel E verdad miren el jule nuevo y la mía que ya la puedo enseñar yo tiro yo tiro diferente hombre oh José perdón amigos allí se me olvida el nombre esta es la mía miren esta es la mía yo no puedo tirar así como tiran ay se me cayó la piedra como tiran los muchachos verdad así es de que yo así así tiro con un día de gancho y pues aquí vamos amigos aquí vamos allí saludar también a Cruz Martínez que siempre está pendiente de nuestros videos de nosotros saluditos saluditos para nuestro amigo Tavis Sandoval también que siempre están pendientes de nuestros videos para un amigo que se me olvida el nombre que es de Honduras pero él ahí va a escuchar su saludo creo que es el amigo Álvaro creo si no me equivoco saluditos especiales para él también saluditos para vamos a hacer una lista de todos los que los comentan ajá eso vamos a hacer sí hacer una lista con los nombres de todos nuestros amigos y este para Margarita Melgar creo que si no me equivoco saluditos también saludos para Santos Chávez tal vez bien vamos a aprovechar de cualquier nombre para saludarlos y mostrándoles este recorrido miren de veras que sí ajá saludos también para la familia Chavarrillas para Pajita para nuestro amigo Isaías rompe maya también y les andamos mostrando un recorrido tirando hasta la vez no se ha hecho ni un tiro vamos chá todavía no se ha hecho todavía no hemos tirado cabal hombre no hemos tirado todavía tal vez por aquí si hay un conejo nuestro amigo como dice José es experto en la cacería nosotros ya hasta los tiembla la mano con la taja de cabella nosotros ya no pero hacemos la cachita como decimos para la suaca a ver quiero ver si encontramos un garrobo para mostrárselo a nuestros amigos una iguana ojalá y tengamos la suerte va Sargento de encontrar una ajá como saben amigos que cada sacrificio tiene su recompensa no así es si es verdad verdad Sargento que esta hierba es buena es remedio esta ah hierba del toro ajá si es buena para los riñones así dicen ajá que es medicina dicen es medicinal ajá y pues sierva del toro y pues nada miren amigos aquí donde venimos miren en esta sierra o o bordo como mejor le decimos acá en el salvador un bordo o cerro ajá pero créanme los amigos que lo hacemos con el mayor de los gustos para todos ustedes llevarles hasta sus hogares estos videos que los hacemos con mucho amor para todos ustedes si Sargento si mira que gran macolla digo y Coyol es verdad de Coyol Coyol es verdad que gran macolla se hizo los votó ahí mismo y ahí nacieron para allá para allá ah pues pasemos tal vez por esa piedra se puede pasar ahí acá va el sargento en arrastre yo como aquí a a José solo oigo que le dicen Cacun yo ni el nombre le sabía hermano si solo solo ya que Cacun miren un palito de nance y hay un vientazo amigos que aquel es palmo si y gran vientazo va Sargento si hombre gran vientazo nosotros decimos que está norteando norteando está norteando está norteando porque ahora si es verano esa luna que había anoche va Sargento era como una super luna demasiado grandota era llena para otro lado sale miren que parra de coyoles es que el palo mayor quizás ya se murió pues miren amigos donde nos encontramos vean hemos caminado ya un buen rato y no hemos tenido la dicha ni la suerte de encontrar un garrojo o un conejo pero llevamos la fe en que vamos a hallar uno aunque sea uno va a ser como la fe es la última que se ha en aquel rato es la última lo último que se pierde es verdad miren como se ve el sacate donde el viento lo acuesta en aquel en aquel bordo si me ven que renqueo es porque me duele todavía mi pie es verdad el sargento todavía está un poquito malito de su pie pero no se le raja estamos comando hasta más nos vamos a rajar pues si aquí anda aquí anda aquí anda echándolos la pata porque el chino no pudo venir tampoco el chino anda de vacaciones no nos pudo acompañar y las chicas pues tampoco querían venir pero como ya eran pasadas las 10 cuando nos vinimos tenían que hacer el almuerzo no pudieron acompañarnos este día pero en la próxima serie amigos nos van a acompañar y ya la van a ver cómo van a andar va a ser una sorpresa para ustedes confiamos en que no se pierdan en la siguiente serie de videos porque ahí van a ver las chicas en acción pero ya van a ver cómo sí y ajá sí cabal ajá es verdad tienen que ensayarse dijo que ajá y aquel don don gualberto es aquel no valentino oh ajá se queda bien es el propietario de todos estos terrenos sí los hemos copado con el propio jefe con el propio jefe ajá pero como ese señor es conocido aquí de toda la gente mire sargento mire y esto que será todo esto mire mire a ver qué tipo de animal hace todo esto y grandes balferas sí hombre será que allá del otro lado también mire vamos a ver que son a ver qué son hay que ver estas mire ajá qué animal hará esos grandes volcanes pero cuevas no creo que hay acá de veras si hace cuevas en cuevas ajá es cierto pero qué animal será porque hace unos remolinos yo más creo que hacer zorcillos hasta el señor viendo qué estamos haciendo yo más creo que hacer zorcillos cree sí ah pues entonces amigos no se pierdan el siguiente video así de que cuídenseme todos saluditos y bendiciones para todos qué ruido hace el viento